¡Buenos días! ¿Qué más? Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo ya por fin desde el nuevo setup, ya traemos videíto oficial desde este setup, sí señor. Hoy os traigo más que la review como tal, ya ha pasado tiempo del capítulo, ¿vale? He estado fuera de viaje, no he podido llegar hasta ahora y bueno, creo que es un poco tarde, sinceramente, para traeros la review como tal. Así que he decidido traeros, pues básicamente, hablando sobre las situaciones más importantes del capítulo. ¿Cómo llamaremos este vídeo? Buena pregunta. Desde luego y a pesar de que haya pasado ya tiempo desde este capítulo, porque ahora ya, bueno, no es que se filtre en los viernes el capítulo, es que ya se están filtrando los miércoles a la noche. Entonces, claro, sube la review el domingo, ¿a quién le va a interesar? Y bueno, pues Quinto, estamos a martes, no sé cómo verás, pero ya están los spoilers del siguiente capítulo, ¡hola! Así que bueno, igual, igual, he decidido traeros un videíto hablando sobre los temas que me parecen más importantes, más destacables, la opinión sobre, bueno, pues sobre York, sobre todo, ¿no? Si me parece bien que haya sido la traidora en cuestión de todo este arco, ¿era esperable? ¿No lo era? ¿Cuál es el gran incidente que se va a dar dentro de un día? Detallitos que nos ha dado Oda sobre la historia en general de One Piece en este capítulo a nivel narrativo, cosas muy tops, las cuales creo que poca gente ha comentado o nadie ha comentado y me parece bastante interesante comentarlas más allá de la opinión de lo del traidor, de la que se va a venir y todo esto. Así que Nakama, lo primero de todo, me encantaría pedirte que si has llegado aquí de rebote por una recomendación de YouTube o por lo que sea, me encantaría pedirte, por favor, que fueras ahí debajo y le dieras al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y bueno, si crees que todavía es muy pronto y que no te he convencido todavía con el contenido, normal, no he hablado de una mierda todavía, me encantaría pedirte que te quedaras un poquito y ya a mitad del vídeo o al final del vídeo, si te he convencido, te suscribieras, Nakama. Bien, Nakamas, vamos a empezar fuerte con el tema, ¿vale? Ya digo que no va a ser un resumen, no va a ser una review, vamos a ir a los puntos fuertes. Y el primer punto fuerte que considero que tenemos es cuando el narrador decide aparecer, ya sabemos que el narrador en One Piece es muy puntual, no está en todos los capítulos y cuando habla, habla. Pues bueno, el narrador en este caso decide hacer acto de presencia más o menos por la mitad del capítulo, todo el capítulo anterior, toda la parte anterior a este, es básicamente una situación de cómo todos los mugiwaras y los serafines están en problema, los Vegapunks también, pero bueno, básicamente nos toquetea un poco todos los ámbitos. De repente ya llegamos al narrador y nos comenta una cosa muy top y que creo que hay que pensar y que me parece que poca gente se ha dado cuenta del tema. Y es que voy a leer literalmente como lo pone en la traducción de Manga Plus, ¿de acuerdo? Dice esto, esta es la historia completa del día anterior al famoso incidente de Hef. Sin embargo, todo empezó tres meses atrás y bueno, y nos llevan a un mini flashback de hace tres meses, pero ¿cuál es la cosa aquí? No solamente está hablándonos aquí el narrador de que toda esta situación de Hef ya estaba siendo gestada desde hace tres meses. Primer punto a favor de una situación muy interesante y es que Kizaru y Saturnino, ¿vale? Ya sé que es Saturn, pero bueno, aquí lo llamamos Saturnino, no se están dirigiendo hacia Hef porque Luffy estuviera ahí y porque esto iba a ser problemático para el gobierno y entonces deciden mandar a los pesos pesados. No, desde hace tres meses, es decir, cuando los Mugiwaras todavía estaban en guano, esta situación se decidió y ya se sabía que Saturn iba a ir junto a Kizaru y junto a mucho vicealmirante y mucha pesca a matar y a llevarse el cuerpo de Vegapunk. Es decir, ha sido casualidad que los Mugiwaras fueran hacia Hef, es decir, a salvar el culo a Vegapunk. Pero aquí ya os digo que no es lo más importante de todo, lo más importante está en la primera frase del narrador y dice lo siguiente, esta es la historia completa del día anterior al famoso incidente de Hef. ¿Esto qué quiere decir? Una vez más, Oda, mediante el narrador, nos está dando a entender que la historia de One Piece ya está escrita y que ya existe, que es algo que ya ha sucedido y que nos están contando una historia en pasado, ¿vale? Normalmente las situaciones de un manga, de un shonen o un lo que sea, o sea, incluso el propio One Piece, creíamos que se daban en el presente, ¿no? Pues que van sucediendo cosas, el narrador habla de las cosas que han pasado, mientras tanto en otro lugar y no sé qué, pues bueno. Pero de repente esta ya es la segunda vez, por lo menos que yo recuerde, donde el narrador hace hincapié en que esto ya ha pasado y te voy a contar lo que ya ha pasado. La primera de todas, muy destacable y muy épica, por cierto, es en el capítulo 800, cuando se forma la gran flota de los Mugiwaras, en la cual explica al narrador que toda esta flota en algún momento se juntará y crearán la revolución y un movimiento y un incidente increíble sin precedentes en toda la historia, pero que esa historia todavía no ha sido contada. Eso en el capítulo 800. Y ahora, unos cuantos capítulos después, en el 1078, el narrador nos dice que todo esto está sucediendo un día antes de lo que será el gran incidente de Hez que dejará en shock a todo el mundo. Es decir, el narrador ya sabe qué es lo que ha pasado. Entonces aquí, de momento, con pocas palabras del narrador, ya nos ha dado clara dos situaciones muy interesantes. Una, que ha sido pura casualidad o puro destino, una de dos, que tanto Kizaru como Saturnino vayan hacia Hez y se encuentren ahí con Luffy provocando, pues, no el asesinato de Vegapunk, que es lo que iba a pasar, sino un gran conflicto. Que este conflicto ahora lo vamos a tocar porque pueden pasar muchas cosas para que se considere esto un gran conflicto. Y una de ellas puede ser la muerte de Vegapunk. Pero bueno, gracias a la aparición fortuita de Luffy y sus compañeros en este arco, estamos viendo que el suceso está pasando de una muerte segura de Vegapunk, donde el CP0 se iba a cargar al propio Vegapunk. Y luego Kizaru y Saturnino iban a ir a recoger el cuerpo de Vegapunk. De esa situación se ha pasado a algo mucho más gordo. Y es que tienen un Yonko en el head ahora mismo. Eso un punto. Y luego lo otro, lo que os he comentado, de que toda la historia ya está escrita en un pasado y que ahora solamente nos la están contando. Bien, vamos a tocar el siguiente tema importante de este capítulo y es cuando el narrador cierra su acto dentro de este capítulo. Y es cuando el narrador cierra con la siguiente frase. El fin de este incidente que ocurrirá mañana será un gran e inesperado shock para el mundo. Pues bueno, si esto va a ser una historia sin precedentes, algo que ya nos ha ido Oda alimentando mediante Sentomaru, mediante Vegapunk y demás, que va a ser algo mucho más superior a lo de O'Hara y que va a ser un incidente que va a dejar en shock al mundo, no puede ser simple y llanamente una batallita entre Marine, el gobierno mundial y Luffy y ya está. Y luego todos por ahí hagan abumbando y punto y ya está. No, aquí tienen que pasar cosas muy gordas para que este incidente estén poniéndolo por encima de cosas como la aniquilación de un país entero, como era O'Hara, con todos los eruditos estudiando todo el siglo vacío, haciendo avances, los poneglyphs, todo eso y los derechos humanos se lo follaron de una a tomar por culo por investigar. Pues tiene que ser superior a esto. Es más, también debe ser superior, según parece, a Marineford, porque están diciendo que es un incidente sin precedentes. Es decir, está superando a Marineford, esto es muy heavy. ¿Qué cosas pueden pasar para que todo esto sea considerado de tal calibre? Estas son las opciones que se me han ocurrido a mí y os voy a contar una a una. La primera de todas es la posible muerte de Saturnino, un miembro del Gorosei. Por un lado me parece descartable porque creo que es muy pronto para que un miembro del Gorosei muera, además de morir, debería ser a manos o bien de los Mugiwaras, que sería raro porque no matan, o tal vez del CP0 porque se puedan considerar traidores por haberse aliado a los Mugiwaras y no sé qué. Entonces Rob Luchy o lo que sea se encargaría de Saturnino y lo mataría, o alguna tecnología de Vegapunk o lo que sea. Pero de una u otra manera, algo que dejaría en shock al mundo sería que uno de los cinco ancianos sabios, es decir, la autoridad más importante del mundo, cara al público, estuviera siendo amenazada con la muerte de uno de ellos a manos, por lo menos a nivel público, de los Mugiwaras. Eso sería un puntazo increíble e histórico que efectivamente dejaría en shock al mundo. Con lo que la primera opción sería que Saturnino la palmara en el head. La segunda sería Vegapunk, el mayor genio del mundo, es muy querido a la par que famoso en todo el mundo, puesto que ha conseguido fuentes de energía, de alimentación y de todo para muchos lugares del mundo. Ha conseguido crear muchísimas armas que pueden favorecer la seguridad, entre muchas comillas, porque se refuerza mucho la marina, ya sea con los serafines, ya sea con los pacifistas o con cualquier clase de arma, que Vegapunk ha creado con el fin, en principio, de ayudar a la sociedad. Es decir, para el mundo, Vegapunk es un gran ser querido. Y esto podría adecuarse en dos bandos. Por uno, la muerte de Vegapunk, es decir, que el gobierno y la marina consigan cumplir con la misión de asesinar a Vegapunk. O por otro lado, el supuesto secuestro de Vegapunk, que esto podría venir de manos, o bien de los Mugiwaras, ayudando a que Vegapunk salga con nosotros de la isla, o que tal vez alguien random, o no tan random, como el ejército revolucionario, el cual Dragon ya está alertado de que Vegapunk puede morir pronto y podría movilizarse para ayudarle, pudiera aparecer también para coger y salvar a Vegapunk de las manos del gobierno mundial y no tener que ensuciar las manos de Luffy en esta situación. Es decir, primera opción, Saturnino. Segunda opción, Vegapunk. Pero, ¿y si el incidente en Akamas está perfectamente hilado gracias al narrador? ¿Y si la vez que el narrador habló en pasado de que es una historia que todavía no ha sido contada resulta que va a ser la historia que ahora, donde también está el narrador hablando en pasado, está a punto de ser contada dentro de un día? Así es, Nakamas. Ese incidente que protagonizaría la gran flota de los Mugiwaras podemos estar a las puertas, literalmente, de que suceda. Puede ser que este gran incidente que dejara en shock al mundo fuera, que ya sea porque en Wano Luffy con la Beaver Card estaba en problemas, a punto de morir y alarmó a toda la flota y se pusieron rumbo a seguir a Luffy y no llegaron a Wano a tiempo, porque requiere tiempo llegar a Wano, pero sí a Egghead o cualquier movida del estilo que esté en peligro Luffy y todos los barcos de la flota decidan asistir a este sitio. Y aquí, en Egghead, Nakamas, estaríamos presenciando ese incidente que el narrador, una vez ya habló en pasado y que ahora puede ser el presente. Ese gran incidente podría ser que la flota de los Mugiwaras decidiera aparecer en Egghead para hacer frente a todos los buques de guerra que se acercan, porque no son pocos, no es una Buster Call. Es una Buster Call elevada al cuadrado o al cubo, o sea, es una barbaridad que incluso los Nakamas más fuertes como son, en este caso Luffy y compañía, van a estar en grandes problemas, porque no son solo vicealmirantes, está Kizaru, está el Gorosei. Hay gente muy importante aquí de por medio y una ayudita de la flota no vendría mal y la verdad que bueno, esta manera en la que ha actuado el narrador me recuerda mucho a esa situación, con lo que podría ser que estemos viviendo un Goda ahora mismo y no nos demos cuenta. Con lo que entre las tres opciones que hay, ¿vale? Por un lado el Gorosei, por otro lado el Vegapunk, o por otro lado la flota y tal vez Luffy, simple y llanamente, que podrían ir de la mano, son las tres opciones que planteo. Me tienta más la última, porque además Luffy podría también participar en este shock mundial, siendo que es llevado preso por el gobierno y por la marina a cambio de, yo qué sé, de una moneda de cambio por Vegapunk y salvarle. O cualquier movida así extraña que puede pasar, esto es algo que comentamos ayer en directo, ¿no? Que Luffy se ofreciera como moneda de cambio a cambio de que dejara en libre a Vegapunk y de esta manera Luffy cumpliría su promesa con Sentomaru. A mí eso no me encaja mucho, pero bueno, se puede comentar, ¿no? La posibilidad de que Luffy se vaya preso sería algo muy top, la verdad, pero bueno, no creo que vayan por ahí los tiros, yo creo que esto puede ser una guerra bélica increíble donde se dé la situación con la flota y con la marina y dando ya los primeros pasitos hacia esa gran guerra final que más tarde sucederá. Y creo que por ahí pueden estar los tiros bastante interesantes. Y después de esto tendríamos lo último de todo, que es Sorpresa, lo de nuestra queridísima traidora del arco de Heath, York. ¿Qué tal está esto? ¿Sorpresa? ¿No es sorpresa? ¿Está bien llevado? ¿Está mal llevado? ¿Me parece bien? ¿Me parece mal? Simple y llanamente. Pues bueno, acá más. Tengo una respuesta bastante clara, pero que creo que me parece bien explicarla y justificarla un poquito. Considero que es algo que no es especialmente sorprendente, puesto que entre nuestros candidatos estaban alguno de los Vegapunks, es decir, no es algo que saque de las casillas y nos rompa la cabeza de manera absoluta. Y ya puestos a que sea uno de los Vegapunks, la verdad que, bueno, me parece bien, no me parece sorprendente, ¿no? Porque era esperable. No me parece mal que sea York, al igual que no me parecería mal que fuera Lilith, Atlas o Shaka. Cada uno realmente, en base a sus cualidades y características de Vegapunk que tiene cada uno, tendría sentido, ¿no? York se ha justificado simple y llanamente porque es el deseo, desea ser un Ten Rubito y no sé qué. Lilith podría haberlo sido por la malicia, Shaka por la lógica, porque igual ve lo más lógico de todo, traicionar al Vegapunk Estela para yo qué sé qué. O sea, realmente te puedes tirar por cualquiera de las cualidades de los Vegapunk para decidir que era una buena candidata o un buen candidato a la tradición. Entonces, lógico, es un rato. ¿Esperable? En cierta medida también. ¿Maravillosa decisión? Pues tampoco. Yo creo que la única opción que hubiera sido algo goda y que nos rompería la mente por todos los lados sería que hubiera sido alguien que no sabíamos que estaba en Ejer. Es decir, un Caribú, un Dufeld, un miembro del CP0 que no conocemos o que sí conocemos pero no sabíamos que estaba por aquí. Alguna movida de este rollo que diga ¡Hostia! Y lo teníamos enfrente, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Sin embargo, en este caso, bueno, creo que Vegapunk ha sido un poco como tirar a la vieja confiable, ¿no? Es decir, un poco como el comodín que te va a hacer garantizar que está bien la decisión y, sin embargo, tampoco es una locura y un plot twist enorme. Entonces, me parece que está bien, pero no creo que haya sido un goda ni mucho menos, ¿no? Un goda, definase goda, como situación en la que Oda nos ha vacilado durante capítulos en toda la cara y que cómo no nos hemos podido dar cuenta de la situación y nos la planta en toda la cara. Pues no ha sido así. Oda apenas ha planteado misterios en esta situación. Una traición muy bien llevada y que se puede poner como ejemplo fue la de Kanjuro. Desde el principio, el personaje iba dando pistas, ¿no? De que pintaba mal, pero pintaba con la mano izquierda y luego con la mano derecha pinta bien. Un par de comentarios sueltos que tuvo. Viajó al futuro y mandó unos pajaritos a que chivaran a Orochi de que ya estaban en el futuro. Y luego esos pajaritos se veían cuando todavía no sabíamos que Kanjuro era un traidor. Obviamente la historia de Kanjuro está mucho más desarrollada, tiene mucho más capítulos y es algo mucho más top y mucho más gordo que lo que es el caso de York. Obviamente, respetando las diferencias. Pero lo de Kanjuro es una traición perfectamente llevada y que había varios candidatos a sospechosos que nos hacían dudar mucho como podía ser Shinobu, Raizo, el propio Kinemon y al final resultó ser uno de los candidatos, Kanjuro. En este caso, estábamos apostando un poco por apostar, ¿no? Lilith porque es la malicia y ya está, pero no hay argumentos. York, yo creo que casi nadie lo apostó por ella pero bueno, si alguien apostó pues sería por el deseo pero no por el deseo de ser una tenrubito. O sea, que es el argumento que ponen aquí. Esto es algo sacado un poco de la chistera. Entonces, por eso digo que la opción de que sea York tiene sentido pero no es ni mucho menos sorprendente y no me parece una obra maestra de la narrativa como ha hecho 40.000 veces Oda. En este caso me parece algo bueno que se ha querido alimentar un poco el misterio y que realmente es el detonante de todo lo que va a pasar en Egghead porque no llega a haber un traidor como es York y en Egghead todos serían rositas. Ni el CP0 vendría, ni la Marina y el Gobierno vendrían. Luffy se encontraría con Vegapunk. Luffy se llevaría Vegapunk y ha tomado por culo y ya está, y todos felices y no hubiera habido acción en el arco en el que ahora va a suceder el mayor incidente de la historia de One Piece probablemente, como bien están diciendo aquí, casi. Todo esto es gracias a que York estaba traicionando. Entonces, York es un personaje que está clave aquí dentro de este arco porque es quien detona todo. Sin embargo, la manera en la que se ha expuesto que York es la traidora no me parece sorprendente porque ya te digo, no ha habido pistas. La única pista así un poco pillable que ha habido es que Lilith en un momento dijo Me pregunto hasta qué punto los deseos de los seres vivos se pueden llegar a controlar o a manejar. Y bueno, pues efectivamente vemos que York, la encargada de la parte de Vegapunk de los deseos, no han sido capaces de manejarla y se ha desviado. Es la única pistilla que había. Siendo Oda, podría haber soltado bastantes más. Pero bueno, ya os digo, Nakamas, que en lo general me parece bien que York lo sea. Pues ya te digo, porque tiene sentido. No quiero ser repetitivo con esto. Y ya está, simple y llanamente que no es un misterio tan grande como a mí me hubiera gustado que hubiera sido en realidad. Por lo demás, el capítulo me parece una joyita. Lo de York incluso me parece hasta lo de menos. Para mí lo importante es lo del incidente que se va a dar dentro de un día dando a entender Oda por su parte que dentro de ya muy poco se van a empezar a desenvolver cositas ya sea en el siguiente capítulo, en dos o en tres capítulos máximo, pero ya se vienen cositas interesantes, Nakamas. El mundo de One Piece es una battle royale, literalmente ahora mismo, como anunció Oda que lo sería. Porque está Low dándose de hostias con Kurohige. Garp a dirigirse a darse de hostias con Kurohige. Kid y Sanks dándose de hostias. Los Mugiwaras aquí en una situación que va a darse un incidente más grande que lo que acabamos de comentar de Sanks y de Kid, de Low y de Kurohige, de Garp y de Kurohige y todo. Porque es una noticia que va a dejar en shock al mundo. Con lo que vamos a ver aquí va a ser algo mucho más top que todo eso. Es decir, todo el mundo está dándose de hostias. Esto es una battle royale, literalmente. Con lo que la situación está increíble. Oda ha encaminado bastante bien toda la situación. A pesar de lo de York, no ha sido para tanto. Yo creo que Oda no ha querido darle especialmente importancia, a pesar de que lo fuera. Porque a donde le va a dar importancia es a todos los sucesos que se van a dar ahora. Todo esto está colocado de una manera muy buena. Lo que es la recta final del nuevo mundo está temblando y tambaleándose por todos los lados. Por el gobierno, por los Junko, por piratas supernovas como Kid y Low y por todos. Y toda esta situación, efectivamente, está generando una tensión y una historia sin precedentes en el mundo de One Piece. Con lo que Nakamas, como suelo deciros, sentémonos y disfrutemos, porque lo que se viene en One Piece ahora tiene pelita. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría esta especie de review, más o menos, llamémoslo, bueno, opinión sobre la situación actual del último capítulo y de One Piece en general, que la verdad que está muy pepina. Espero que hayáis disfrutado y si es así, ya sabéis, Nakamas, me encantaría pediros por favorísimo que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis. Y hasta aquí llegaría Nakamas. Un besazo enorme, nos vemos pronto con muchísimo más contenido, directos, vídeos y demás. ¿Vale, Nakamas? Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!